En primer lugar, vemos también con satisfacción, coincidimos en la satisfacción con el Partido Popular y vemos con satisfacción, digo, que se interese el Partido Popular por el acuerdo de diálogo y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Superar la posición común era necesario y era una de nuestras propuestas en el programa electoral con el que nos presentamos. Lamentamos, sin embargo, que este interés no se haya concretado antes en la ratificación del acuerdo por parte de España. Ahora mismo ese acuerdo se encuentra en trámite parlamentario. Nuestro grupo confederal pidió en varias ocasiones al ministro que agilizase los trámites para que España fuese el primer país en ratificar este acuerdo, pero ya hemos llegado tarde a algo bastante habitual en nuestras relaciones con Cuba últimamente. Nos alegra el interés, pero a su vez nos decepciona la forma en la que lo plantea el Partido Popular en esta PNL en concreto. En primer lugar, porque se ciña la cooperación en un único aspecto, elegido no se sabe por qué, después volveré sobre ello, en vez de incluir otras líneas de cooperación en materia de empleo y protección social incluidas en el acuerdo, como por ejemplo el trabajo decente, la ampliación de la cobertura de la protección social, el diálogo social, el respeto de las normas fundamentales del trabajo de la OIT, la lucha contra la discriminación o la salud y la seguridad en el trabajo. Algunas de ellas incluidas en la exposición oral, pero no incluidas en la propia proposición no de ley. En este sentido, hemos presentado una enmienda para incluir, para convertir esta PNL en una propuesta sobre la literalidad del artículo 38 del Acuerdo de Diálogo y Cooperación, que esperamos se incluya en esa enmienda transaccional que prepara el Grupo Popular. Aparte de no ceñirse a la literalidad del acuerdo, el objetivo de la proposición realmente resulta un misterio a la vista de la exposición de motivos. ¿Por qué ha elegido el Partido Popular centrar la PNL en la capacitación y la productividad? ¿En qué prioridades de la cooperación española se basa? ¿Por qué se incluye en la exposición oral los derechos de los trabajadores cuando no se hace mención alguna en el texto de la proposición? Además, ¿en qué análisis de las necesidades y de las demandas de Cuba se basa esta propuesta? No entendemos por qué, de todos los problemas sociales y económicos que puede tener el pueblo cubano, la mejor aportación que puede hacer la cooperación española sea fomentar la capacitación. Si miramos, por ejemplo, el marco de Asociación País para la Cooperación Española en Cuba, que es el documento básico en el que se ha de centrar la política de cooperación española en la isla, las prioridades son el desarrollo rural, el cambio climático y el hábitat, que deberían recibir al menos el 85% de fondos de la ayuda oficial al desarrollo española. Como ámbitos de actuación secundaria encontramos también la educación, pero centrada en la educación primaria y la cultura. Nada de capacitación profesional y menos todavía de mano de obra, como dice el Partido Popular. Insisto en nuestra pregunta. ¿A qué prioridad responde esta PNL? ¿Qué objetivo persigue? Aunque he de decir que estoy acostumbrada a que no se me responda a las preguntas sobre Cuba en esta comisión. En dos ocasiones he preguntado al secretario de Estado a qué se debe el aumento de los fondos por la Agencia de Cooperación Española que la Agencia destina a Cuba en los últimos presupuestos. Recordemos que se han multiplicado estos fondos por diez. No he tenido respuesta. También he preguntado qué intereses persigue el canje de deuda por infraestructuras dentro del programa de canje deuda por desarrollo, financiado también con ayuda oficial al desarrollo. En concreto, nos hemos interesado por qué papel pueden tener las empresas españolas y si se van a priorizar los intereses de estas empresas sobre los intereses del pueblo cubano y sus necesidades. Tampoco he obtenido respuestas. Señorías, encontramos demasiados misterios alrededor de la política de cooperación de nuestro Gobierno en Cuba. Por lo tanto, aunque es verdad que estamos a la espera de esa transaccional, pensamos que no podemos apoyar proposiciones no de ley y proposiciones que repetidamente sobre Cuba están rodeadas de misterio. Muchas gracias.